Muchas gracias. Compañeras y compañeros senadores, compañeras y compañeros senadores, para esta mesa directiva es un alto honor asumir esta responsabilidad. Iniciaremos el segundo año de esta legislatura y el quinto de nuestro ejercicio constitucional con el propósito de fortalecer el trabajo para el bienestar y la justicia social. Esta es sin duda, debe ser una de nuestras máximas encomiendas. Con la pluralidad que distingue al Senado de la República, nuestros coordinadores parlamentarios se han distinguido por la defensa respetuosa e intensa de sus posiciones, pero con una gran voluntad para construir y consensar soluciones a través del diálogo respetuoso, mirando por el bien de la patria. Expreso mi reconocimiento sincero, auténtico, a las tareas desarrolladas por los senadores Ricardo Monreal de Morena, Julián Rementería del PAN, Miguel Ángel Osorio Chón del PRI, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista, Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo, Zasil de León del Partido Encuentro Social, y de Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática y de Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural. También expreso el reconocimiento coincidente a las senadoras y senadores que han encabezado las cuatro mesas directivas junto con las y los integrantes de estas mesas, encabezadas por la senadora, en su momento Mónica Fernández, la senadora Olga Sánchez Cordero, el senador Eduardo Ramírez y el senador Martín Batres. Sin duda han contribuido a la pluralidad, a la democracia y el crecimiento parlamentario heredado por quienes nos han dado patria. Aún tenemos deudas urgentes con la sociedad que requieren de toda nuestra atención y desde el Poder Legislativo Federal debemos hacerlo con eficacia. Las instituciones que han cobrado vida en estos cuatro años deben de pasar la prueba de su desempeño con resultados. La legislación que hemos aprobado debe garantizar que sea socialmente útil y eficaz para cumplir la misión para la cual fue creada. Me comprometo, junto con mis compañeras y compañeros de esta mesa directiva, a cumplir invariablemente con el valor más importante de esta responsabilidad, la autonomía, la imparcialidad, la objetividad, la proporcionalidad. Ofrezco desempeñar una conducción parlamentaria ordenada y pulcra, respetando la ley y nuestros ordenamientos reglamentarios, asegurando la integridad de los procesos legislativos que garanticen la legalidad de las funciones que se desempeñan en este Senado. Me comprometo a desempeñar una conducción que promueva el debate respetuoso y apegado al decoro político que se merecen las y los mexicanos. La gestión administrativa que encabezaremos siempre estará apegada a la ley, transparente y bajo la estricta rendición de cuentas. Reitero mi compromiso para hacer eco al reclamo social, para conducirnos con austeridad y para hacer del uso de los recursos un uso eficiente. Estoy convencido por mi vida democrática. Desde los 19 años he participado en procesos absolutamente democráticos. nunca he sido designado a ningún cargo de elección popular. Creo en la democracia. Por eso les convoco respetuosamente a ser posible dentro de la pluralidad que nos caracteriza a encontrar y construir los acuerdos que nos permitan tomar decisiones en beneficio del pueblo de México. Me comprometo a buscar una estrecha coordinación con los poderes de la Unión, particularmente con la Cámara de Diputados para atender los asuntos que nos competen en común. Somos un poder bicameral y ello no debe de ser factor ni de ocasión ni de posibilidad para la parálisis legislativa. estrecharemos la comunicación con el poder judicial y fortaleceremos la relación con el Ejecutivo Federal, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La vinculación con los órganos constitucionales autónomos, la vinculación con los órganos constitucionales autónomos será de absoluto respeto y de apego a la legalidad para fortalecer el Pacto Federal. Me comprometo junto con todos y todas los integrantes de esta mesa directiva a impulsar la unidad y asegurar para el Senado su autonomía y su naturaleza federalista, su vocación democrática y el respeto pleno a las minorías. Todas las iniciativas y tareas legislativas procurarán el mayor consenso y diálogo de las y los senadores. Para ello, el trabajo de las y los coordinadores en la Junta de Coordinación Política será fundamental para tener plena comunicación con esta mesa directiva. Es por ello, es por ello que concluimos este momento con el propósito de agradecer la confianza que nos han brindado a esta mesa directiva para dirigir los trabajos del proceso legislativo. Gratitud, compromiso y responsabilidad es el reto que asumimos, es el reto que la vida nos otorga, lo cumpliremos con dignidad y con visión republicana. Hoy, todas y todos recibimos un mensaje contundente, así lo asumo en lo personal, aprender la lección de la elección, la aprendo desde el proceso interno en el grupo parlamentario de Moreno, se los agradezco en primera instancia y lo aprendo en lo personal de todas y de todos los senadores en este proceso democrático. Muchas gracias por esta lección con la que trabajaremos todos los días honrando esta oportunidad. A mi familia a distancia, muchas gracias por su comprensión. La patria es primero. Muchas gracias.